Bueno, en este sexto punto también tenemos que simplificar las expresiones Entonces empezamos factorizando el numerador y el denominador Entonces nos queda la siguiente forma Y por 1 menos Y Y por 1, Y y por Y Y por menos Y, Y a la 2 Ahora factorizamos este que nos queda de la siguiente manera Y menos 1, Y más 1 Entonces como tenemos dos expresiones iguales las anulamos Y nos queda Y sobre Y más 1 Y esta es la respuesta final Y más 1, Y más 1, Y más 1 Y más 1, Y más 1, Y más 1